Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Soy Fernanda Verley y hoy me van a acompañar a cocinar. Como saben, les estoy grabando esta semana así con el teléfono, no tanto como un video de receta muy formal que digamos. Vamos haciendo esto más... Vilma, perdón, es que Vilma y Rafael lo están jugando, ¿eh? Entonces, que se vea más orgánico porque esta semana no hemos tenido tiempo de grabar en forma, así que, bueno, no los vamos a quedar sin video. Y hoy voy a cocinar para Jorge y para mí, también para Rosario, voy a hacer unas albóndigas. Sí, señor, señora, vamos a hacer unas albóndigas con lo que tengo ahorita en la casa porque saqué una carne molida del congelador. Ya se descongeló, tengo chiles secos, una papa, un par de jitomates y así. Entonces, con eso voy a hacer la comida. Pues miren, por lo pronto ya les puse la cámara en esta posición para que puedan ustedes apreciar el paisaje. Ahorita sí tengo el aire acondicionado puesto porque está haciendo mucho calor, señor, señora, mucho calor. Y este, y para cocinar además ya son las tres y media de la tarde. Ya saben que yo cocino tarde porque en esta casa comemos a las cinco, cinco y media. Entonces, pues por eso no hay problema. Entonces está la mera hora del calor sabroso. Bueno, pues aquí ya tengo mis ingredientes y, pero creo que no los pueden ver. Déjenme acomodar atrás. Bueno, ahí están los ingredientes. Sí, alcanzan a ver un pedacito, aunque sea de paisaje, pero, oigan, no se puede todo en la vida. Bueno, lo primero que voy a hacer es la, voy a limpiar chiles guajillo. Ya saben, les quitamos la colita. Digo, esta, esta salsa en la que voy a hacer las albóndigas, la estoy haciendo pues con lo que tengo, ¿no? Así cocinamos generalmente las amas de casa o los amos del hogar cuando nos adaptamos a lo que tenemos. Pues, entonces, tengo chile guajillo, pues vamos a utilizar chile guajillo. Y también, este, voy a agregarle, para que quede un poco picocita la salsa, le voy a agregar estos tres, a ver, ¿dónde están? A ver, estos tres chiles morita. Ya saben que el chile morita es picante, entonces también van a ir los chiles morita. Y bueno, ya puse agua en la estufa, agua a calentar para remojar los chiles. Miren, acomodé un poco el teléfono para que se vea más bonito. Pero bueno, aquí tengo los chiles, son seis chiles guajillos y tres chiles morita. Los voy a enjuagar después de limpiarlos, les doy una enjuagadita con agua, en el chorro de agua. Listo, ya puse los chiles en agua caliente. Y también voy a poner estos dos jitomates en el agua caliente con los chiles. Voy a picar un pedacito de cebolla para añadirla a la carne. Un pedacito así, chiquito. Y de carne son como 650 gramos. Entonces esto lo voy a picar así. Miren, aquí está la cebolla en la carne molida. Y ahora un diente de ajo. Porque es que es un diente, estos están bastante grandes. Miren, es que este diente está muy grande, entonces pues no se lo voy a poner todo. Nada más le voy a agregar la mitad del diente de ajo. Un poquito menos de la mitad y este lo voy a guardar para la salsa. Listo el ajo y también va a la carne. Es como un diente de ajo medianito. O sea, es un pedazo de un ajo muy grande. Las albóndigas, para que tengan ese sabor, que nos encanta, pues llevan hierbabuena o tal vez menta. O sea, tiene que ser hierbabuena. Pero no tengo. Entonces para darles un aroma rico, pues para que más o menos tengan una hierbita. Pues fíjense, aquí tengo tomillo. Entonces, le voy a poner tomillo. Porque como les dije, hay que adaptarnos a lo que tenemos. Y si queremos un sabor a hierbita en las albóndigas, tomillo. Que lo ideal es la hierbabuena. Qué bárbaro. La hierbabuena en las albóndigas sabe delicioso. Y ya nos quedan las puras ramas pelonas. Y qué más le voy a agregar aquí, sal y pimienta. Miren, un poco de sal. Y pimienta. Y ahora, un huevo. Un huevo para que nos ayude a que todo esto se pegue. Y lo vamos a mezclar. Miren, así es como va la carne molida. Nada más la he mezclado con la pala. Pero, ahora sí vamos a mezclarlo bien, amasando, digamos, con la mano. Porque si no, pues entonces no nos van a quedar bonitas. Pero miren, fuera anillos. Así. Para que estas albóndigas queden chulas de bonitas. Ahora sí, ya quedó mucho mejor. Miren. Miren, ya así. Ya podemos formar las albóndigas fácilmente. Fíjense. Ay, es que ya se me atraviesa aquí el cable de la licuadora. Pero, vamos a mover esto. Aquí tengo los chiles y los jitomates. Ya se remojaron. Entonces, a licuar. Miren, tienen que quedar así, bien, bien aguaditos para que... Y el jitomate se abre en la piel del jitomate. Quiere decir que ya está medio cocidito. Aquí van los chiles. Y le voy a poner ajo. Es como si fuera un diente de ajo. Porque les digo que está muy grande. Y también, agua de esta, donde se remojaron. Y saben qué. También, en este momento, para que todo vaya así como que armonioso. También le voy a poner un poquito de tomillo. Aquí a la salsa. Igual. Miren, otras cuantas, unas cuantas ramitas de, de hojitas de tomillo. Sin las ramas. Bueno, una vez le voy a poner sal. Un poco de sal. Y licuados. Ahora sí, ya nos pasamos a la estufa. Y, fíjense, voy a usar manteca de cerdo. Ya les dije en un video anterior que ahora me ha dado por cocinar con manteca de cerdo. Que porque no es tan mala como nos habían hecho creer. Que está mejor que los aceites. Miren, uno no sabe. Yo tengo manteca. Casi no tengo aceite. Entonces, pues, utilizo la manteca. Le voy a bajar el fuego. Ya saben. Lo único es que no hay que dejar que se queme la manteca. Y aquí ya tengo el chile molido. No lo voy a colar. Porque la verdad es que esta licuadora muele súper bien. Súper, súper bien. Entonces, como que no deja los pellejitos del chile. Pero ustedes, si quieren, lo cuelan, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Y miren, un poco de agua. Limpiamos el vaso. Aprovechamos todo. Movemos. Y vamos a esperar a que suelte el hervor. Pero creo que le voy a poner un poco más de agua. Para que me quede más caldosito el guisado. Ahora sí. Y saben qué? De una vez voy a probar. A ver. ¡Ah! ¡Qué rico! Oigan. Está picocito. El chile morita le da un sabor delicioso a la salsa. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero sí le hace falta su toquecito de sal. Porque le pusimos agua. Y entonces como que nos bajó la potencia de la sal. Un poquitín de sal. Y ya esperamos a que hierva. Y formamos la salbón. Miren, empezó a hervir la salsa. Que huele, por cierto, riquísimo. El tomillo también tan aromático y delicioso. Y bueno, aquí tenemos la carne para las albóndigas. Voy a pasar esto de este lado. Y ya, vamos a formar las albóndigas. Vamos a hacerlas chiquitas. Miren, voy a hacer mini albóndigas. No tan mini, pero sí chiquitas. Para que se vea que hay mucho. Y que digan, oye, ya te comiste cuatro albóndigas. Ya es demasiado. Y así nos rinde más. Bueno, así albóndigas pequeñas. Bueno, del tamaño que ustedes quieran. Y las vamos agregando aquí a la salsa. Oigan, pues listas las albóndigas. Bueno, todavía no están listas. Pero miren esta chulada. Muchas albóndigas para que usted diga. Te voy a servir un plato con cinco albóndigas. Y entonces, pues ya psicológicamente. La familia va a decir. Uy, sí, hoy comí cinco albóndigas. Bueno, y ahora le voy a agregar las papas. La papa, así picadita en cubitos pequeños. Oigan, esto huele riquísimo. Ya nada más vamos a esperar a que las papas estén cocidas. Cuando las papas estén suavecitas, las albóndigas también van a estar bien cocidas. Y entonces ya tenemos hasta la comida facilito, rapidito y delicioso. Una meneadita a las... Es que miren este platillo. Díganme si no es una chulada. Bueno, entonces, para acompañar las albóndigas, voy a calentar un poco de frijoles que ya tengo aquí. Son frijoles machucaditos, frijoles de la olla que después sazone con un poco de cebolla, este, tantita manteca y los aplastamos así que quedan bien machucados. Y bueno, este poquito de frijoles nos va a sacar del apuro de que con qué vamos a servir las albóndigas. Entonces, estos se calientan, pero les voy a poner un poquito de agua. Oigan, creo que me pasé de agua en los frijoles. O no, no están bien. Pero bueno, aquí que se vayan calentando. Ay, me está llegando el aroma de las albóndigas y qué ricura. Se siente el olor a tomillo. Bueno, bueno, ¿qué les cuento? Ya quiero que esté listo. Pues ya están listas las albóndigas. Quiero que vean qué chulada. Miren esto. Que con sus papitas, que el chile, que, ay, qué ricura. Miren, así servidas en un plato hondo porque pues la salsita, el chile, delicioso. Ay, no, qué rico. Vean qué sabroso, qué ricura. Bueno, pues ahora le voy a tomar la foto y ya para que se enfríe un poco esto y después ahora sí la probadera. Pues ahora sí la probadera. Vean ustedes. Vean esta chulada de albóndigas. Qué ricura. Pues vamos a probar. Miren, nada más voy a probar porque tengo que esperar al señor Jorge y a la señorita Rosario para que, para que coman, para que comamos juntos. Entonces, pero pues una probadita. Fíjense, así. Que la albóndiguita y que con papa. Vamos a ver cómo está. No hay nada como la comida casera. Este, esta salsa quedó tan rica, el tomillo le da un sabor delicioso. Y si no tienen tomillo en ese momento, ¿qué tal un poco de orégano? Con lo que usted quiera darle sazón a sus platillos, queda delicioso. Y si tiene hierbabuena, pues un poquito de hierbabuena. No, 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 no. Qué rico. A ver, déjeme seguir probando. Ya la última probada. Porque, oiga usted, pero con tortilla de maíz. Y que la albóndiga. Vean, 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 vean ustedes esta ricura. Entonces, ya tienen así su albóndiga, su tortilla. Y pues ya se la comen. Qué cosa tan rica, tan sencilla, tan casero. Tiene el sabor exactamente casero que nos encanta a todos. De eso de cuando ya queremos algo rico, si es que no tenemos oportunidad de comer en casa, muy seguido por el trabajo o por lo que sea. Estas albóndigas son de esas que, dices, las albóndigas que hacía mi mamá o que hacía mi abuela o lo, quien sea. Están deliciosas. Gracias por ver este video. Ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse, compártanlo. Y me despido aquí, con la hermosa vista que tenemos en el puerto de Acapulco. Vean qué chulada. Y señor, señora, no sabe qué cocinar hoy. Pues no se quiebre la cabeza. Haga estas deliciosas albóndigas en Chile. Les van a encantar. De esos platillos que, para que su familia, sus amigos, todo mundo diga, ¡Ay, las albóndigas que hace fulano o fulana! ¡Qué albóndigas! ¡Sí, señor! Es de esos platillos que enamoran los corazones de quienes lo prueban. ¡Sí, señor! Bueno, pues ya saben que yo los espero en el próximo video desde el bello puerto de Acapulco. ¡Gracias! ¡Gracias!